Los próximos días, sábado 18 y domingo 19 de mayo, se desarrollará un torneo oficial de salvamento acuático que tendrá lugar en el centro deportivo ubicado en Ecuador al 3600 y habrá distintas pruebas para hombres y mujeres. Estamos esperando gente de todo el país, viene gente de Puerto Mar, de Mar del Plata y bueno, eso. ¿Se van a realizar distintas actividades, va a haber diversas categorías? Sí, hay categorías desde niños, jóvenes hasta adultos mayores, nos diferenciamos por categorías de a 10 años y competimos mujeres y varones separados. La disciplina del salvamento acuático deportivo lo que emula son competencias, o sea, carreras, que emulan rescates de personas o víctimas, digamos, a causa del ahogamiento. En este tipo de pruebas se usan diferentes materiales, ya sea aletas, o sea, patas de rana, zuncho, que es un elemento de flotación, y las víctimas generalmente son unos maniquíes que, bueno, que en diferentes pruebas están en diferentes sectores de la pileta en este caso. Cada vez más jóvenes se van sumando a la disciplina de salvamento acuático deportivo. Además, se está gestionando la posibilidad de sumar el deporte a los Juegos Santafecinos. Yo a esto me dedico desde el año pasado, digamos, pero yo ya hacía natación desde los tres años. La verdad, esto lo conocí gracias a un familiar mío, y la verdad que me enganchó, me gustó, y hasta ahora sigo con esto y espero seguir todavía más años. ¿Qué es lo que te gusta puntualmente del salvamento? Y un poco de todo, es más como para cambiar, porque yo ya he muchos años de natación, la verdad que medio que un poco me cansó, y esto me gustó porque es algo diferente. Es muy esperada nuestra fecha, después de una temporada de trabajo, los guardavidas y los distintos clubes se preparan para esta fecha, y esperamos, bueno, entre 150, 200 atletas de las distintas provincias, en donde, bueno, más allá de la excusa de la justa deportiva, uno de los objetivos fundamentales de nuestra institución y de la federación que nos nuclea, que es la FASA, la Federación Argentina de Salvamento Acuático, es la prevención del ahogamiento. En esto también, trabajando fuertemente para concientizar a las autoridades locales que hay que justamente tener políticas de prevención, más en el contexto que está Santa Fe.